Hola amigos, soy Oscar Román para Ojos del Mundo y me vine directamente al corazón de Hollywood al festival Standalone Film Festival y les voy a traer todas las entrevistas que realicé aquí desde el corazón de Hollywood, así que no se despeguen porque esto va comenzando. Nos encontramos con Francisco Gatorno, oye que bueno verte de nuevo aquí por esta alfombra roja, muchas gracias, oye cuéntame de la película, que tal estuviste ahí? Pues mira, estoy realmente super feliz de poder hacer este parto, es llevar la película al público en un lugar tan maravilloso como este, la verdad me parece que estoy viviendo un sueño, nunca pensé que íbamos a tener tanto apoyo, la verdad muchas gracias a todos los medios por haber venido con nosotros, estoy asustadísimo, de verdad va a ver que va a pasar. Pero feliz, feliz porque es un sueño hecho realidad poder estrenar una película, mi ópera prima como director, es un teatro como este que es un ícono para todos los fans del cine y del espectáculo. Muchas gracias de verdad, espero que disfruten, si les gusta la película pues compártanla con las personas, díganle que la vengan a ver, muchas gracias por estar aquí. Oye ya habías trabajado con Alicia Machado antes o es la primera vez? Con Alicia no había trabajado, la conocía pero no lo habíamos trabajado juntos, es una persona que admiro muchísimo, fue un placer trabajar con ella, es una persona muy profesional, con un ser humano maravilloso, una mujer bellísima, fue buenísimo poder dirigirla, casi no tuve ni que hacer ningún esfuerzo porque ella casi lo hizo todo, pero la verdad es un as tener a Alicia en esta película. Bueno, fue un trabajo laborioso de varios meses de preproducción, un mes y medio de producción y seis de postproducción. ¿Por qué? Porque tiene que manejar los elementos adecuados de selección de personajes, locaciones y demás. Espero que les haya gustado, que tuviese la oportunidad de mirar esta película. Fue hecha con muchísimo cariño para todos ustedes. Un trabajo que fue elaborado en California y Lake Tahoe, dirigido por el gran actor Francisco Gatorno, que se estrenó como director de cine en esta ocasión. Y yo como productora me siento muy contenta por su trabajo. Se nota el resultado, se ve el resultado. Y bueno, estamos aquí cerrando este importante festival de cine, aquí en Standalone Film Festival, aquí en el Teatro Chino de Los Ángeles. Nos encontramos con Don Pedro Rivera, aquí en esta gran afombra roja de Hollywood. Oiga, ¿está apoyando esta película? ¿está participando? Cuéntenos. Estamos, venimos apoyando la película y más porque es una productora mexicana del Estado de México. Que Dios nos siga bendiciendo y que siga creciendo. Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Sanferio, actriz, bailarina y coreógrafa. Y estoy aquí apoyando al Film Festival Standalone. Bueno, pues sí, desafortunadamente se cancelaron muchos proyectos que teníamos planeados en el 2020. Pero ya estamos regresando, está otra vez todo funcionando y tenemos muchos más proyectos. Algunos proyectos se aplazaron hasta el 2022. Pero pues estamos aquí, tenemos que trabajar, tenemos que salir adelante. Y estoy muy orgullosa de lo que vi hoy en el Film Festival Standalone con la premiere de Expresión. Y pues estoy muy contenta de apoyar esta película mexicana de Vicky Contreras. Y pues estamos aquí en la lucha de siempre. Iván Torres, pues ahí en esa participación tuve el privilegio de darle vida a dos personajes. Uno como doctor y otro como villano en el cual también tenía una asociación o estaba de cierta manera involucrado de un fraude. ¿Verdad? Entonces esa es mi participación y muy emocionante por tratar de hacer dos personajes. Y qué bueno que se mira muy bien. Me gustó de lo personal y por lo que he escuchado la gente lo está aceptando muy bien. ¿Y dónde te podría encontrar mi gente? O en Facebook, Iván Torres, así. Y también tengo Instagram, el mismo nombre. Así que si quieren buscarme, simplemente con mi nombre, ahí me pueden encontrar. Y si te gustó este programa, dale like y comparte. Soy Oscar Román para Ojos del Mundo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.